Go Crazy, Berserker Mi gente, estamos otra vez en los Gallimbo Studios. Gallimbo Studios es un lugar icónico, un lugar que ya la gente reconoce. Y más ahora con sed nuevo, paredes nuevas. Han sembrado aquí el jardín botánico en Gallimbo Studios. Por aquí han pasado una cantidad innumerable de celebridades, personalidades de la farándula, artistas, comediantes, de todo. Pero ya entrevistamos a Chentidrach. Ahora tenemos a la otra parte de este invento de Gallimbo Studios y de otras cosas más. Recibamos con un fuerte aplauso. Y lo estoy presentando así porque así es que lo presentan siempre en sorpresa. Recibamos al manager más famoso que tú conoces, Idelectrox. Aplauso, Corrillo, aplauso. Idelectrox. Trate de hacerlo como él lo hace. Así lo hace él. Del 1 al 10, ¿cómo me quedó? Te quedó igualito. Mejor, mejor. Coño, gracias. Yo siempre le digo Idelectro. A ti lo digo yo, Idelectro. Idelectrox. Que lo consigues en todas las redes sociales, ¿cómo? Idelectrox. Idelectrox. Idelectrox en todos lados. Coño, gracias por estar aquí. Digo, por estar en el Guizopodcast y por recibirnos en Gallimbo Studios. Sí, sí, esto es la fábrica, como ahí dice, ahí voy a citar a otro, como dice Cometrica, la fábrica de Meijoputa del entretenimiento. Yo estoy de acuerdo. Y aquí nosotros pues hacemos muchas entrevistas, vienen celebridades, vienen strippers. Hicimos una entrevista, de hecho, que todavía no ha salido, la hicimos anoche con una pornstar boricua también. ¿Es la primera vez que tiene una pornstar? Una pornstar, sí, porque hemos tenido transsexual, hemos tenido varias, o sea, la Barbie, le hemos tenido varias strippers que se han besado y todo, que se han besado en el... By the way. Un beso de tres muchachas ahí, nosotros locos por meternos por el ladito, pero... Sí, pero no has logrado todavía... No, no, en verdad, este... Pues, digo, todo por el contenido, a fin de cuentas, todo es por la diversión y el entretenimiento de la gente, por eso uno se atrevería a hacer ciertas cosas que si en otra ocasión... Que en lo personal no... Exacto, no la haría. Pero cuando, por ejemplo, pues tiene que entretener a la gente, pues tú haces a fin de cuentas lo que sea. Y de Electrox en la casa. Señoras y señores, ese fue solamente el intro de lo que va a pasar aquí en el Guiso Podcast. De nuevo, gracias y quiero arrancar, como siempre comienzo con estos podcasts que son estilo conversación. Siempre comienzo preguntando, el guiso. Cuando tú escuchas la palabra guiso, tengo un guiso, me cayó un guiso, ¿a qué te suena? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Este chavo. Muy bien. Eso es lo primero, un guiso que me cayó chavito, ¿entiendes? Porque el guiso es para comer, ¿entiendes? Para dar de comer. Para dar de comer. Tengo ese guisito, pero es un guisito, ¿entiendes? Un trabajito, un trabajito. Normalmente la palabra guiso se utiliza en el ambiente del entretenimiento, de la música, después de eso. Pues es que como, ah, me cayó un guisito que después para allá vamos a un 20 tú, vamos para allá, ¿entiendes? Y ahora mismo, ¿en qué está guisando Idle Electrox? Ah, bueno, Idle Electrox guisan todo. No, pero yo tengo, yo soy el productor de los shows de Chente, todos los shows de Chente, los de internet y los de en vivo, esto es Radical a Fuego Tour, pues yo he sido el productor, la gira de Estados Unidos toda la produje yo, junto con Chente, que también pues es mi socio en esa parte, pero en cuestión de la logística y de conseguir los lugares, ¿entiendes? Hacer que todas las cosas pasen, pues eso, ese es mi guiso. Mi guiso realmente es hacer que las cosas pasen. Yo creo que esa es mi mayor fortaleza que tengo por encima de cualquier otra. Y para estar claro, yo creo que mucha gente tiene esta duda, ¿este es tu guiso full time? Ah, sí, ¿no? Estás 24-7 pensando en esto y en todo lo que pasa aquí adentro y lo que esto genera para los shows en vivo. Sí, 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 yo hace seis años, es más, yo empecé más full time en esto, yo creo que Chente, porque Chente tenía un trabajo, y digo, y estábamos juntos, pero yo pues Chente tenía todavía un trabajo en agencia de publicidad y ya yo estaba más dedicado a conseguir un showcito aquí, conseguí un showcito allá. Y eso, y pues también pues ahora tengo, este, que aparte de darle mente a todo lo que pasa, así pues la, o sea, normalmente todo lo creativo, que si el show eso invento, esto eso se lo inventa Chente. Ok. Pero en cuestión de, este, ¿pa' dónde vamos después? ¿Pa' qué vamos a hacer aquí? ¿Cuáles son nuestros steps? Steps y eso, pues ahí, pues viene como que ahí, esa es la parte que trabajo yo. Y también tengo pues los muchachos, sabes que en este estudio también tenemos la división de Gajimbo Records. Claro. Que ahí tengo a Cars, ¿entiendes? Y pues ahí eso, otro guiso también que hay que meterle mucho casco. Que por cierto, estamos todavía en remodelación de la parte de Gajimbo Records y eso, y lo que vi, está quedando espectacular. Sí, mano, ahí por ejemplo lo que tenemos, ya toda la estructura está ready. Lo que estamos poniendo ahora mismo, unos acústicos que se están ahora mismito, se están construyendo y ya tenemos por ahí un equipito que es cuestión de que ya cuando esto se termine de aquí a una semana, montar ese equipo y empezar a hacer palos, aunque ya hemos grabado ahí, igual antes grabamos varias canciones aquí cuando todavía no había No estaba completamente montado. Ajá, cuando era con las paredes ahí, en una ocasión vino Ñejo y Ñejo, ese tema nunca salió, pero de aquí se grabó una canción con Ñejo en el lado de allá, que cuando era más que cemento lo que había y un micrófono. Hay varias cositas que tocaste ahí que las tengo planificadas, ¿verdad? Para preguntártelas durante el podcast, pero quiero arrancar con esta vena de manager, productor, de encargarse de toda la logística. ¿De dónde sale todo esto? ¿Cuándo comienza Ide Electrox a guisar o esta inquietud de trabajar en el negocio del entretenimiento? Pues mi hermano, uno de mis hermanos, este, era, es, es músico, es músico, Ismael, Ismael Cáncer, baterista, era baterista de Bayanga, pero baterista Calle 13, ahora es el productor de ILE, de ILE, ILE, Ileana Cabra. Entonces, pues desde que yo era chiquito, yo siempre estaba con él, para arriba y para abajo, viéndolo tocando y me gustaba mucho ese ambiente, era muy entretenido, ¿entiendes? Me encantaba, era como, pues como era una fiesta. Yo siempre he sido de una actitud alegre, pues era una actitud alegre, ¿viste qué? Chacho. Hay que pensar cuando uno va, ¿entiendes? Por si habían dudas, Ide Electrox piensa. Y pienso mucho, de hecho, yo pienso constante, yo me pienso hasta las cosas más estúpidas. A veces estás pensando adelantado a las cosas que. O me hago, o me hago películas en la cabeza, muchas, muchas películas en la cabeza de por qué no estuve así, hubieses actuado así, estos movimientos, y voy predisponiendo conversaciones y cosas que pueden pasar en un futuro. Anyway, la cuestión es que siempre. Fucking viajero. Ajá, un viajero. Este, pero no fumo. No, eso es lo más importante. Pero no fumo. Este, porque fumo y pienso, o sea, cuando fumaba, pensaba aún más todavía. Y era como que un bad trip. Era como un ex-men, casi, casi. Sí, pero la cuestión es que uno piensa, cuando fumaba, pues pensaba y me ponía muy introspectivo, o sea, como que. Ya, ya, ya. Y yo soy extrovertido, ¿entiendes? Claro. Y me gusta hablar alto y hablar, pero cuando fumaba, pues estaba ahí, pensaba mucho, pero las palabras no salían. Te entiendo. Y, pues, eso no es algo bueno para lo que yo hago. Anyway, siempre estaba viendo ese ambiente y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención. Y después yo seguí haciendo otras cosas en mi vida, seguí como que trabajando en más de yelbo, construcción también, porque en mi familia, pues, está la construcción, una compañía de construcción. Y, pues, eso era como que, pues, para ahí es que vamos todos. Soy ingeniero, que para ahí es que vamos, ¿entiendes? Exactamente, esa es la vuelta. O sea, tú estabas ya mirando el negocio familiar como que ibas a, ese iba a ser tu destino o la familia, ya habías visto algún primo, algún tío que estaba ya bregando ahí y pensabas que tú también ibas a terminar ahí. No, sí, y estuve ahí también. Y uno nunca abandona esas cosas, aunque hace tiempo no hago nada que tenga que ver con ninguno de esos trabajos, pero si, o sea, hacer lo que sea, o sea, como que poner dos clávolos de poner, ¿entiendes? No, 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 no construyo mucho, pero dos clávolos puedo poner. Ya mismito quiero entrar en la decisión de rentar este espacio, pero antes de empezar a grabar estábamos hablando del estudio y ustedes hicieron gran parte de... Sí, sí, la primera vuelta la construimos nosotros. Exacto. Pero checate, para seguir contestándote a otra línea, siempre vi el negocio del entretenimiento bien llamativo. Bien llamativo, me gustaba mucho. Pero en mi caso, yo no era músico, yo no soy cantante tampoco, no hago teatro, no hago nada. Yo soy negociante. Yo soy negociante. A mí me gusta esto. Pues a mí esto era una forma. Vi una vez la serie Entourage. No sé si tú la has visto. No, pero estábamos hablando de Entourage antes de llegar aquí. Literal. A mí me encantó. Yo quería ser Arigouli. Yo decía, coño, es el que yo quiero ser, es el que yo quiero ser, es el que yo quiero ser, es el que yo quiero ser. Y en un momento se me presentó un poco la oportunidad. No se me presentó, sino que fui a unos shows y dije, esto nunca ha ido a Ponce, déjame. Ven acá, vamos a hacer esto en Ponce. Y le hice en Ponce. Y me gustó. Esto sin saber, sin haberlo hecho antes. Nunca lo había hecho. Nunca había hecho un party. Nunca de esto. O sea, fue como que miramos para allá. Yo soy, este, no quiero decir, o sea, he sido siempre desde chamaquito una persona popular, o sea, en la escuela. Siempre que estudié como que la gente pues me conocía. Y pues era, pues cuando yo hice ese party se llenó, pues yo invito a todos mis amigos y eso fue un party encendido. Sí, que no solamente la cuestión de negociar un intercambio de bienes, sino que también eres promotor de lo que estás negociando. Empezaste a invitar gente. Esto fue un party de... No, esto fue un show de comedia de Carlos Ambel. Ah, ya. De Carlos Ambel. Este, y después hice otro show de Carlos Ambel y el tercer show fue el de Eso Es. ¿Y cómo les fue? ¿Cómo te fue en esos primeros tres shows inventando como... Excelente, excelente. Digo, económicamente excelente porque se llenaron. Claro. Pero me comprometí a pagarles, me acuerdo que les pagué 400 dólares. De Carlos Ambel, estaba Esteban Ruiz, estaba Oyola. Pagé 400 dólares. Y después yo me gané como 70 pesos. Te entiendo. 70 pesos. Pero me sentía bien. ¿Entiendes? Y ver ese teatro, ese salón lleno. Esa barra, esa barra, esa barra. Bájale, bájale, bájale. Bájale, bájale. Este, entender una barrita. Los teatros son ahora. Ajá, teatros con el tiempo. Porque todo es cuestión de desajoyarlo. ¿Entiendes? Pero en ese momento, si era satisfactorio y era bien placentero, o sea, los 75 dólares no importaban. Porque yo tenía una barra también, yo tenía, hacía otros negocitos por ahí, hacía catering. ¿Entiendes? La cuestión es que ese dinero yo no lo necesitaba. Esto era solo diversión. Ok. Era solo diversión. Y así con ese mismo, por ejemplo, cuando después hice ese, me gané 75. En el otro me gané como 60. Y después cuando hice con el de Chente, que era más gente todavía, cuando hice el de Soes, pues antes de eso, Chente siempre ha sido la cara de Soes. Pero antes era un grupo, no era individual el como tal. Cuando hice ese, pues éramos más todavía. Entonces, cobramos como ocho. Y lo que cobramos fueron como 35 pesos cada uno. ¿Entiendes? Cobrono como 35 pesos cada uno, pero me sentí bien. ¿Entiendes? Sí, ver la gente llegando, que estaban pagando una entrada para pasarla bien. Mis amigos, yo lo que estaba también, en fin de cuentas, yo lo estaba haciendo para divertir a mis amistades. Claro. Era como que fueran mis papás, iban mis primos, iban mi hermano. Y era como, mira, era como, yo estaba haciendo una fiesta para mi amistad y me ganaba 35 pesos, que era mentira que me los ganaba porque gastaba más. Cuando no se gasta esto en gasolina, me gastaba más en mi guagua bajando de San Juan para Ponce. ¡Wow! ¿Entiendes? Ya más que empezando por ahí, ¿entiendes? Eso es sin contar todo, porque después todos nos quedábamos en mi casa y mis papás. Y todavía actualmente es una costumbre que hacemos. Después de los shows en el área azul, nos quedamos en mi casa y después mis papás nos hacen desayuno. ¡Brutal! Mira, y mencionaste ahí que no necesitabas el dinero porque ya tenías otros negocios, otros guisos. Ajá. Y hay como un mito. La gente nunca entendió si esto es real o esto fue vacilando. La historia de que cuando estabas conociendo a Chente, le diste una tarjeta y no era esa tarjeta. Ah, esta es la de catering, espérate, no, esta es la tarjeta de manager. Es verdad, me gusta. Háblame un poco de eso. Este, de hecho, ahora me invito, no me voy a poner a buscarlos, pero si me pongo a buscar, te puedo enseñar las tarjetas, los flyers en mi celular. ¿Qué está hecho? Si las están ahí, lo único que no voy a ponerme a buscar, pero están ahí. Tranquila, tranquila. Este, sí, porque yo pues tenía eso de... ¿Qué negocio tenía? Tenía la barra, tenía el catering, la barra en el Bellas Artes de Guaynabo. También hacía catering, también tenía algo de sellado de techo. Yo hice mucho trabajo de eso, pero tampoco le dediqué tiempo. Sí, sí, sí. A todo en la vida tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo y comerte un jato a los mocos hasta que de repente, pues... ¿De fruto? Hasta que dé fruto. Pero, este, sí, todo eso era real. Todo eso era real. Inclusive, después tuve unos parkings. Tuve parking también, que ahora, pues mi familia también tiene parking, mis hermanos también tienen parking y a mí me cayeron unos parkings también y los tuve. Este, aún hace un tiempo para acá, se acomodó años atrás, le estaba dando mantenimiento a toda la escuela de San Juan. ¿Entiendes? De áreas verdes, electricidad, plomería y fumigación. Este tipo. Yo estaba haciendo eso también, o sea, con los empleados míos que tenía, ¿entiendes? Y yo me encargaba de que todo eso cogiera. Claro. Y eso era gufiado y era entretenido y generaba dinero. Sí, sí. Pero después, ahora como que me enfoqué más en esto, de la música, de la música, no, de este tipo de entretenimiento, como estamos haciendo más giras y estamos haciendo todo esto, por ejemplo, lo que tú necesitas, por ejemplo, como yo como un manager, un buen artista, y yo te hago, como un buen artista, yo te hago show todo el año, tres años sin parar, ¿entiendes? Sí, pero lo que tienes que hacer es un buen artista que esté sonando y que esté trabajando. Claro. Si tú como artista no generas ni contenido, contenido sea que cante y saques canciones, o si estás apagado tú mismo porque te apagaste porque dejaste de trabajar, es imposible moverte. Fíjate, yo comparo eso mucho con este mito de que, ah, a ese artista le metieron chavo, ah, a ese otro artista le metieron chavo, ah, el bichote está detrás de ese. Están lavando dinero, lo que sea, las 20 historias que han hecho con los artistas, pero yo pienso que si realmente no fuera bueno. Exacto, yo también. Puede tener toda la promoción del mundo, billboards, pero si la música o la comedia es una mierda. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. O sea, tú puedes coger cualquier canción y meterle un millón de pesos, ponerla en la radio, en la radio, en la radio, pero si la gente no le gustó, no le gustó. O sea, todas las canciones que están por ahí pegadas de cierta forma tienen algo, tienen algo. No es, no, no es. Algo con lo que puedas cliquear, ya sea el corito o la melodía o el flow del artista. Tienen algo, tienen algo. Si no tienen algo, por más chavos que le metan, no tiene nada. Sí, sí, sí. Entonces, todas estas cosas que me estás contando de negocios, que menciono como 20 negocios ahí en tres minutos, todo esto era a la vez. Ah, paralelo, sí. Estabas full joseando para todos lados. Sí, y hacía los shows también de comedia y seguía manejando a gente y nosotros teníamos por lo menos, hacíamos dos shows semanales de comedia aquí en Ponce, en Mayagüez, en San Juan, semanales, todo el tiempo, mientras estaba la baja cogiendo, mientras estaba el parque, mientras estaba lo de la escuela, todo eso a la vez. Y no es tan difícil. Y créeme que mi fuerte no es cuadrarlo y no estar, mi fuerte es estar. Claro. O sea, mi fuerte es estar. Y yo estaba. Hay tiempo para todo en esta vida. De los que manda y va, como dice. Ajá, definitivamente, porque es que a mí lo chévere, lo que a mí me gusta es estar. A fin de cuentas, ajá, a mí lo que me gusta es estar. Sí, sí, y yo he estado en varios shows de chente. Siempre estás ahí y te lo disfrutas. Sí. Te sientas a reírte con los mismos chistes que ya posiblemente has escuchado 50 veces. Desde antes, lo escuché desde antes de que se supieran una tarima. Porque esos chistes normalmente pueden entrar, eso puede pasar y pueden empezar de una conversación. Pueden, o sea, como que. Y de ahí para adelante terminan en un show. Después, un día empieza en el show y uno lo escucha y se gíe. Y después al otro lo dice. Sí, pero en verdad no. O sea, no es un CD, no es una canción que tú la puedes escuchar mil veces y te la sigues disfrutando. Pero para mí sí. Pero tú siempre estás vendido como negociante, como un tipo que mueve a artistas, que siempre está presente en los shows de los artistas, que siempre está como controlando bastante el negocio. Pero al principio me dices que ganabas 35 pesos, 60 pesos, 70 pesos. Cuando se ganaba, a veces se perdía. Ajá. ¿Qué era lo que te mantenía a ti moviendo el negocio? Porque era entretenido. O sea, es que me gustaba. A mí me gusta. Yo soy una persona de actitud alegre, como dije. Actitud alegre. Yo soy una persona de actitud alegre. Cabrón, mala mía. Ese va a ser el título de este podcast. Actitud alegre. Y de electro, actitud alegre. Yo soy una persona de actitud alegre. Y también que nunca era algo, una necesidad económica al principio. O sea, yo no lo hacía porque necesitaba el dinero. Ya, ya. O sea, no lo hacía porque necesitaba los 30 dólares. Porque, como te dije, la barra gastaba más. Sí. La barra me gastaba más. Era el juego. Era el negocio. El proceso de... Ah, esto sí también lo estoy haciendo yo. Tú te estabas pro. Eso, sí, eso lo hago yo también. Y aquello también, eso también lo hago yo. ¿Y cuánto gana? Bueno, mucho dinero. Me gano mucho. O sea, porque tú tampoco tienes que estar por ahí diciendo la finanza a nadie. No, claro, claro, claro. Pero decía como que... O sea, como... Pues sí, eso lo hago yo. Y me gustaba decir, eso lo hago yo. ¿Entiendes? Sí, tú te estabas probando a ti mismo y probándole a tu gente. Uh-huh. Porque estos primeros shows, por lo menos los shows de comedia, invitabas a tus panas, a tu familia. Ajá, era un party para ellos. Exacto. Y como que, miren esto, lo logramos. Exacto. Y esa noche te acuestas. ¿Cómo es esa...? Por ejemplo, pasó un show, cabrón. Se llenó. Olvídate lo que ganaste. Y a ese punto lo aclaramos. Cuando tú te vas a la cama, ya sea después de ese front after party, o sea, lo que sea, cuando vas a la cama y... Esa satisfacción, ¿cómo tú la describes? Te sientes cabrón. Te sientes cabrón porque es como... O sea, te sientes bien cabrón. Todo, como también, todo es momentáneo, por ejemplo. Claro. Y no es momentáneo. Todo es... Todo tiene la exquisitez de la primera vez. ¿Entiendes? Ya, ya, ya. No hay nada como cuando el primer día en el teatro. ¿Entiendes? El primer día que vamos al teatro, que empieza la gira, como... Ah, ya, ya, ya. ¿Entiendes? Y yo compraba... O sea, me compro copas nuevas todo el tiempo. Ya por lo menos hoy está ahora y yo para el teatro voy así ya vestido. Exacto, exacto. Y no es que le pierda el cariño, sino que todo pierde emoción. Sí, sí, sí. Y no es que deja de ser emocionante. Sigue siendo emocionante. Pero ahí es que viene el otro feedback de, ok, ahora es que ya pasó la explosividad de felicidad. Ahora lo que estoy es ganando dinero. No, es... Y tienes que hacerlo así porque tú vives de esto. Exactamente. No. Y gracias a Dios. Pues, por ejemplo, cuando empieza la gira. Ajá. Cuando uno se monta en ese avión, estás contento con cojones. Chacho, te largaste a trabajar. Vas con esa maleta de tu casa y tú vas por ahí. Chache, me voy, pero me voy. Y que nosotros estuvimos cuatro meses. Me voy para allá, para allá, para allá, para allá. Y estás bien contento. Primer show. Chacho, tú bebes y bebes y compres la discoteca. Después del show, vamos para la discoteca. Brutal. Ese día tú eres Dios. Tú eres Dios. El segundo día, tú eres Dios, pero un poco más cansado. Tienes hangover. Tienes hangover. Pero ella, cuando pasa la semana, con ella, lo dejo para allá, con un avión. ¿Entiendes? Y no es que da pesadez, porque siempre sigue siendo entretenido. No, pero eres humano. La costa. Ajá. Sí, sí, o sea, físicamente te explota, mentalmente, sabiendo que te quedan cuatro meses o que tengo que por lo menos lograr tantas funciones. Es un poquito, pero vamos un poquito al principio de tu relación con Chente. Ajá. Empieza a hacer estos shows con Eso Es. Ajá. ¿Cómo surge el cambio? ¿O qué pasó en la decisión? Sabemos que eso es, pues, incluso todavía se reúnen de vez en cuando. Sí, sí, sí. Y tengo algo por ahí, no tengo por ahí algo planchado para ellos en un par de meses. Pero a lo que voy es que me mencionaste al principio que tú te fuiste full time antes que el mismo Chente. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tuviste en Chente? No, es que también cuando yo me fui full time antes de Chente, con ti eso seguía teniendo la baja, seguía teniendo esto. O sea, lo que me refiero es que yo, pues, pude como que empezar a, y no es que me, o sea, es su trabajo, el que está full time realmente, él, que es el que sí está haciendo contenido todo el tiempo. Claro, claro, claro. ¿Entiendes? Pero la cuestión es que, pues, yo tenía más tiempo libre porque, como siempre fui como, pues, mi propio jefe, trabajaba para Bassville Enterprise, que es mi compañía, y actualmente sigue siendo la compañía. Ajá, ajá. Este, pues, yo, pues, tenía tiempo de aquí, de que pasó en cualquier momento. O sea, estaba en la calle. Yo estaba en la calle. No tenía que ir a un lugar a trabajar. Por eso es que digo full time, pero... Y eso te da una flexibilidad también. Exacto. Y quizás, y también fue que, eh, también había, para ese tiempo estaba también haciendo otros shows por ahí con otros comediantes, que le estaba haciendo un showcito aquí y un showcito allá. Y lo hice y lo disfruté también mucho. Pero, el, muchas veces, el meneo está en que tenga el meneo. ¿Entiendes? Por ejemplo, pues... El camelleo. Ajá. Si tú tienes... Sí, sí, sí. Porque tú puedes trabajar con mucha gente. Por ejemplo, ¿de qué me vale a mí tener 15 DJs? Ajá, ajá. 15 DJs. Y ninguno toca. Ya. Esas responsabilidades, que tengo que hablar con 15 personas todos los días. ¿Entiendes? 15 amigos. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Es lo que necesitamos gente que... Que le meta. Que le meta. ¿Entiendes? Y eso fue lo que tuviste en Chente. Exacto. No, sí. Siempre fue un aura. Y eso no tiene nada que ver porque se fue de SOE. No, 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 no. Porque dejamos de hacer más SOE. Si no es que, pues, Chente tenía más disponibilidad de su trabajo. Porque, pues, cuando él estaba en la agencia de publicidad, era con... En Guillermo Domínguez, pues, él podía irse, decirle, mira, vengo para... Tengo un show allá y no había problema. Y, pues, nosotros, pues, en ese momento, pues, era más fácil yo inventar con uno que inventar con cinco. ¿Cuál fue el primer guiso, el primer invento, la primera locura que realizaste con Chente? Con este dúo, esta asociación que ya han establecido Chente y tú. El primer guiso. El primer guiso fue el de SOE, ese que te dije en Ponce, pero después hice un tour que se llamó el Jibaro Tour, que era de SOE, que esa con SOE también. Y ese fue el primer tour que hicimos show en... Dos shows en Mayagüez el mismo día, en una bajita. O sea, de 100 a uno. Un lugar pequeño, quizás cabían 100 personas por show, 150 personas por show. Dos en Mayagüez el mismo día. Al otro día estuvimos en Ponce y al otro día estuvimos en Mayagüez. No, al otro día estuvimos en Ponce, al otro día estuvimos en Camuy y al otro día estuvimos en San Juan. Y eso fue como que, diache, nos vamos a tirar un túbal en Puerto Rico, en Puerto Rico. Y eso fue otra misión más bien cabrona. Mira para allá. Señoras y señores. Señales la historia, señales la historia, señales la historia. Acaba de llegar nada más y nada menos que Chente y Drag. No sé si esto se ve. Lo cogerán. No sé si es un carajo, pero ahí está nuestro camarógrafo Pedro Silva. Gracias a Pedro Chino Silva. Y mira a Perú y Coyal de Verbo. Que by the way. Gracias Pedro que está ahí ayudando. Es co-host. Ajá. Él de momento es co-host del podcast también. Pues entonces, de momento ya estás dándole la vuelta a Puerto Rico. Exactamente. Estábamos haciendo la vuelta a Puerto Rico y eso fue hace como cinco años. Yo no sé si tú y yo pensamos igual, pero la primera vez que yo salí de Vegabajo y Manatí, que es de donde yo soy, yo salí a tocar a la Barranquita, a Villalba, a Lesivo, a Mayagüez. Yo me sentí cabrón. Yo iba solo en mi guagua. Pero, ¿cómo ustedes se sentían de, mira Corillo, estamos llenando funciones a nivel isla? Eso era una tremenda experiencia porque todo era desde que empezaba. Ah, porque hay un peliculeo. Sí, todo era el peliculeo. Somos humildes, pero el piquete no se puede dejar caer. Éramos rockstar en ese momento, ¿entiendes? Y para ese tiempo yo no tenía las redes. Sí tenía mi Facebook, mi nombre personal y eso. Pero no le había cogido el truquito a la JED. O sea, no le había cogido el truquito, no había salido Snapchat. Con Snapchat fue que ahí yo empecé, que fue después del primer tubo que hicimos en Puerto Rico en los teatros, dándolo todo. Que yo abrí Snapchat. Y ahí cuando abrí Snapchat fue como que anda pa'l carajo. Ahí sí que me la empecé a vivir bien, cabrón. Háblame del rey de Snapchat. El rey de Snapchat fue los comienzos de lo que ahora es el manager más famoso que tú conoces. Porque la cuestión es que yo un día, yo tenía Snapchat porque había una muchacha que tenía Snapchat y por ahí me enviaba fotos. Y ella me dijo, ah, no vas a Snapchat. ¿Fotos normales o fotos? Fotos provocativas. Y yo no sabía que había esto y las veía. Ah, qué bufiado. ¿Entiendes? Pero después cuando vino eso, ah, mira qué chévere, mira. Me envió la foto. Y un día como que yo me iba, yo conocí a otra muchacha. Otra muchacha. Esto fue después del tubo, dándolo todo. Yo conocí a otra muchacha y ella tenía Snapchat. Nosotros, después de ese tubal en Puerto Rico, nosotros hicimos un tubal en Florida. Ya. Que había organizado un tubal allá con Alex Toge, que es mi socio allá. Y nos tenía un par de fechas. Y yo, pues, como quería que la muchacha me viera. Y yo, pues, como que de esto, pues dije, pues yo, ella tiene Snapchat, voy a empezar a grabar esto. Así, qué sé yo, para que ella me vea lo que yo estoy haciendo. Soy artista. O sea, no es que soy artista. Digo, sí, yo siempre me creía artista. Haciendo la aclaración de que Snapchat al principio no tenía stories. No, en este, no fue tan al principio. Ah, ok, ok, ok. Yo, cuando yo abrí el Nacho fue hace como tres años. Ok, ya. Le estás enviando fotos y te crees artista. No, no, no estoy enviando fotos. Estoy subiendo stories. Stories. Sí, fue el primero fue, lo primero que subí fue haciendo mi maleta, va. Y después cuando me bajé, cuando iba con mi maleta para el aeropuerto. Y yo, va, nos vamos de show, nos vamos enseguida para Estados Unidos, va, tenemos show por allá. Con ese guille. Y viene, y fue bien rápido. La gente le empezó a gustar, la gente empezó a tripear con eso. El piquete, el flow. Ajá, la gente empezó a tripear con eso, loco. Te digo que, que, como que en dos semanas ya yo me sentía famoso. Sí. O sea, y te digo dos semanas. Pues la realidad es que ya un par de días, cuando yo llegué allá a Orlando, ya dos o tres me seguían. O sea, como que, ah, esto. Y en el show ya me seguían y ya me tiró una foto. Y es de esto. Y yo dije, anda, pa' el carajo. Y eso fue algo bien momentáneo. O sea, te digo que en dos semanas, yo, por ese relajito, que me hice famosito, lo que es, lo que él sabe. El flow rey de Snapchat. Ajá, exactamente. El flow de rey de Snapchat. Pero es interesante porque, obviamente, la personalidad, o sea, quien es Idle Vázquez en su aspecto personal, pues tú lo estás llevando un poquito más allá en las redes. O sea, estás mostrando lo que tú quieres, de la forma que tú quieres en Snapchat. O sea, ya ahí tú le decías a la gente, yo soy el manager de Chente. O la gente no la asociaba todavía. Sí, la gente lo sabía. La gente lo sabía porque muchos de Relajo estábamos juntos siempre. O sea, como siempre estábamos juntos. Todavía pasó, no estaban ni sesiones. Todavía secciones. El programa de sesiones no existiera más que el masacote. El masacote. La gente, pues, lo sabía. Y como también muchos de esa gente que me seguían, Chente, no me la había enviado. Le digo, ah, sigan a este. Y de repente me seguían a mí. Y decían, ach, ¿qué tipo más loco? ¿Este es el que es? ¿Entiendes? Como que también me lo llevó, él me lo envió. Claro. Y fue así. Y sí, la gente lo sabía. Pero después, cuando yo empecé a hacer los videos míos motivacionales, pues ya ahí era otra cosa. Ya eso no lo sabían porque eso no era. Ahí yo no decía, soy manager de esto. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ahí lo que yo decía era más tú, tú. Eso fue otro tipo de cosas. O sea, la gente después en los programas es que saben ahora lo del manager y esa cuestión. Y pueden asociar una cosa con la otra. Sí. El rey de Snapchat, los videos después en Facebook. Pero como empezamos la entrevista, ¿cómo te conseguimos en todas las redes? Y de Electrox. ¿Cómo y de Electrox? ¿De dónde sale el nombre y de Electrox? Pues y de Electrox, cuando yo en 2005 me gradué de la Jai, estaba MySpace. Ya. MySpace. Y en MySpace.com slash y de Electrox. Desde el 2005 es de MySpace y de Electrox porque como que pegaste algo como... Y de Electrox. Electrox, uy, no sé, no sé. Y de Electrox. Y se escuchó cabrón. Ajá. Y en MySpace no era con X. En MySpace era y de Electrox. Después en Twitter, cuando abrí Twitter como... Yo tenía quizás como 22 años, 23 años, que abrí Twitter. O sea, como 9 años. Yo tengo 31. Cuando abrí Twitter, era y de Electrox. Con X. Y después pues no había... O sea, y de Electrox. Es un nombre que nadie me va a acoger. Bueno, ahora sí lo cogen. Ahora, Sancho, yo juego a veces... De hecho, y de Electrox en Instagram estaba acogido. Yo era 3 P.I.O. 3 P.I.O. Ok. Wow. 3 P.I.O. 3 P.I.O. Ese era mi Instagram. Pero yo nunca usaba Instagram. Yo tenía ahí escondido. Pero yo una vez un hermano mío me dijo, ah, mira, baja eso. Y yo lo bajé, pero lo dejé ahí escondido. Entonces, la cuestión es que era 3 P.I.O. Se da tan gracioso. Y pero, y un día, ya siendo y de Electrox, ya siendo y de Electrox, pues un día vengo y como que Chente me dice, mira, pero ponle y de Electrox también a tu Instagram. Y yo lo voy a buscar y había un nene que se llamaba y de Electrox. Y yo le envío un mensaje. Mira, este, brother, mira, cuando puedas dame una llamada, necesito hablar contigo. Y parece que el chamaco me reconoció y se cambió el nombre rápido. ¿En serio? Y yo. ¿No te pidió Chavo o nada? No, nada. Y al otro día, cuando me meto, pude cambiarlo. Pude cambiarlo y pude ponerle y de Electrox. Saludos al y de Electrox original. Pero en PopG, en PopG, ahí de Electrox, por ejemplo, en PlayStation y de Electrox. Hay mucho. O sea, digo, y está Electrox y está ahí. Pero por lo menos te has podido mantener, has hecho ese brand. Y siempre que salga una red social nueva, tienes que ponerte de Electrox. ¿Qué otras redes sociales estás metiendo ahora? Nada, en verdad, porque chécate esto. Hubo en ese momento que yo pues empecé a hacer lo de los videos y tripié con eso. Me gustó, de verdad, me gustaba. Y el mensaje lo llevaba y me tripiaba. Pero ahora admito, lo que estoy metiéndole a Instagram, storycito, de vez en cuando y eso. Yo le pregunté, yo obviamente hice la pregunta, ¿qué te gustaría saber de Electrox en mis redes sociales? Y más de una persona, de todos esos millones de personas que me siguen, me dijeron, ¿por qué Idel no sigue con los videos motivacionales encima de un techo o en una calle hablando toda esta poesía? Que by the way, en Snapchat tú hacías la poesía callejera, ¿verdad? Poesía urbana. Poesía urbana. Poesía urbana, pero la poesía urbana empezó de otra forma. Ok, háblame de los videos primero. ¿Por qué dejaste de hacer los videos? Los motivacionales. Ajá. La verdad es que no tengo razón por la cual los dejé de hacer. Solamente un día grabé uno que no me gustó tanto y después como que dejé, le perdí el interés, ¿entiendes? No es que no me gusta porque yo los veo cada vez. Te motivas tú mismo. Me super motivaba y digo, como la forma que hablaba, yo decía, bueno, eso me va a bocas, bro. Me veo, cabrón, la gente decía, eso se ve loco. Pero yo lo veía de otra forma. O sea, habían cosas que yo veía y yo decía, ese hecho, eso está brutal, ¿entiendes? Porque también era como mucha gente prende una cámara y se asusta. Ya. Y a mí en mi momento dado, al principio, me asustaba un poco la cámara hasta que empecé con el Nacha y perdí todo ese miedo. Claro. Y cuando yo grababa esos videos, yo me sentía tan cabrón. Yo me sentía liderando un ejército. Como eran los soldados del movimiento, liderando un ejército a la vieja. O sea, yo me sentía dando ese speech ahí en caballo frente al ejército con espada a matar, ¿no entiendes? No, y tú hablabas de, no, que estamos en el camelleo, que esto no se detiene. ¿Cómo era que decías? El movimiento no se detiene. El movimiento no se detiene, que hay que levantarse, hay que trabajar. Yo llegué a las dos de la mañana, pero mira, aquí estoy con Napoleón, que tengo que... Sí, eso era en Snatcha. En Snatcha. Porque en Snatcha empecé a documentar todo, 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 desde Sacho. Mi Snatcha, mi historia a veces duraba cinco minutos. Pero era muy entretenido y era como que dijeron, che, que muchas cosas tú haces en el día. Y en verdad, si tú no se graba todo lo que haces, haces muchas cosas. Y entonces, ya los vídeos motivacionales, pues, fue otra cosa que fue bueno mientras duró, pero... Exacto. Ya terminó esa etapa. ¿Terminó? No, no necesariamente terminó. Está en reposo. Pero, en verdad, es increíble porque... ¿Te lo piden? La gente te lo pide. Me lo piden mucho y me dicen y yo sé que tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, pero la realidad es que pararon los vídeos porque con el huracán... Se jodió la cuestión y hice uno de mis favoritos que fue el del huracán. Hice un vídeo de eso durante el huracán que lo pude tirar como cuatro meses después porque no había internet. Exacto. Y, pero, como que no estaba la misma facilidad, no había texto, no había luz. Después del huracán yo no tenía ni casa. Digo, tenía mis casas, pero... Se nondó. O sea, a mí mi apartamento lo perdí todo, ¿verdad? Y yo no, yo pues no estaba viviendo aquí, estaba viviendo en el casco, estaba viviendo por allá. No por falta de dinero, sino por falta de motivación en buscar donde ir a mudarme porque quería hacer otras cosas. Claro. Háblame de poesía, de la poesía urbana rapidito para acabar con las redes. ¿Cómo surgió poesía urbana? Explica lo que era poesía urbana. Ok, primero, la poesía urbana de Snapchat era diferente a la poesía urbana de Facebook, de los vídeos motivacionales. Porque la poesía urbana de Snapchat era como, este, como, como, este, las canciones estas de Jeguetón, como que, siéntate en mi bicho bebé, pero quiero meterla. Es algo así. Poesía urbana, corillo, poesía urbana. Porque era la poesía urbana de esto, pero después evolucionó a hacer los vídeos que eran motivacionales. Y estaba bien gufiado, ¿sabes qué es lo bueno de los vídeos motivacionales? Que en ese momento nadie estaba haciendo eso. Después hubo un par de gente que lo empezó a hacer y ahora hay otro tipo por ahí con barba que no sé cómo se llama, pero que también lo hace. ¿Y marcas? Marcas, marcas haciendo ese, marcas, hay una marca, o sea, que hizo como ese mismo concepto y yo, pero porque no son tan copiones o si van a copiar sin visitas, me hacen parte. Carajo, sí. O sea, no se hagan. Y yo recuerdo. La originalidad de las personas es bien escasa. Yo recuerdo que. La originalidad de las personas es bien escasa. Yo recuerdo que uno de esos, que no sé si fue casualidad o lo hicieron rápido, pero uno de tus vídeos se fue virales y después esta marca tiró de, o sea, tiró de esa. Sí, sí, sí. Pero hay que entenderlo también los que hacen. No, no me frustra, me encojona un poco, pero uno también tiene que entender que pues los que trabajan con marcas y esas agencias de publicidad pues son gente que están viendo lo que está pasando en internet y vienen y pues también pues son gente que se inspira de aquí, se inspira de allá. Y si yo serví de inspiración, pues brutal, ¿entiendes? Pero también, lo de, pues sí, lo de la video, me hermó un poco y ya pues me hermó la costumbre de yo hacerlo porque en verdad cuando yo empecé a hacerlo era como que Sancho lo quiero hacer. Y me gustaba como que Sancho era famoso, era famoso, Sancho. Y ese día de grabación, vamos para el rooftop. Ajá, ¿no? Y era, Sancho, yo era famoso y yo salía por la calle por ahí. Cámaras, música. Las neces, Sancho. Era famoso, ¿entiendes? Era famoso. Y no es que era famoso, pero en verdad como que me sentía así. Y la gente me reconocía, me pedía fotos y era como que diablo, qué brutal, ya chequé de esto. Y después, y ahora, lo dejé de hacer porque, no por el hecho de que pues ya soy famoso, sino por el hecho de que me enfoqué más en la gira, en el tubal este que estamos haciendo, en todo lo que, ¿entiendes? En shows, yo soy productor de espectáculos, ¿entiendes? Tengo que enfocarme en producir muchos fechos. ¿Y The Electrox es influencer? Pues, yo influencio a mucha gente, influencio a mucha gente y eso está cool, pero no quiero ser un influencer. Ok. Pero sí, influencio y cuando hacía mis videos, influenciaban felicidad. O sea, métete a esos comments. Toda esa gente está alegre. Si me meto en mi Instagram, puedo abrir todos esos mensajes que no me han escrito y por lo menos tengo uno de hace menos de cinco horas de alguien diciéndome, ah, los videos, ah, vi este video de cinco horas, te estoy hablando. Yo tengo, no es el más popular ni el más famoso, pero a mí me escriben por lo menos 100 personas al día por la GD. Yo puse la pregunta hoy, porque todo esto surgió esta misma semana, pero yo puse la pregunta hoy, temprano, y me preguntaron por los videos. O sea, que la gente está pendiente y, pero ya cerrando ese capítulo de las redes sociales, de nuevo, y The Electrox en todas las redes sociales. Sí, The Electrox en todas, ellos lo saben. Vamos a hablar del negocio porque no es tan fácil como parece. Has tenido, o sea, varias etapas, incluso tuviste, tuviste que dejar los otros negocios o decidiste, no, me voy ya a enfilar todos los cañones con Chente. Este, este... ¿Fue necesidad o fue una decisión de déjame hacerlo ahora antes de que esto se complique? No, en verdad no tuve ni nada, sino los dejé en el debido momento para estar más tranquilo. Y aunque tengo todos los cañones, porque dices aquí enfilado con Chente, también tengo unos cañoncitos enfilados con Cars. Entiendes, también tengo unos cañones ahí enfilados, ¿entiendes? Y tengo muchos cañones por... Por salir. El Come tiene un cañón mío también que lo estoy viendo y yo... Y tengo un cañoncito por el otro lado, ¿entiendes? Sí, sí, hay par de cañones de distintos colores y tamaños. Sí, sí, a mí definitivamente me gusta mucho el negocio y veo potencial en las personas y para cada cual de las personas que me rodean tengo un propósito para él. Claro, el negocio ha mutado, porque tú trabajas para ti prácticamente. Ha ido evolucionando. ¿Cuál ha sido el mayor reto como productor-manager? ¿Qué ha sido lo más difícil que hayas logrado o que no hayas logrado, pero que se te complicó la existencia, te hicieron la vida de cuadrito o la pasaste súper mal? En verdad, nada es difícil. Nada es difícil. Ahora, si te puedo decir que ha sido difícil es conseguir una jodida conexión en Netflix. Eso ha sido difícil con cojones. Cuéntame del especial. ¿Qué vas a hacer con el primer especial y qué está pasando ahora? Pues tenemos los tres especiales ahí grabados. El primero lo subimos a YouTube, pero el propósito de este que grabamos ahora actual es tratar de conseguir las conexiones para llevarlo ahí, ¿entiendes? Eso es lo único que se ha hecho difícil que no ha pasado. Pero una vez pase eso, ya no hay más nada difícil. Nada es tan difícil en esta vida, ¿entiendes? Nada es tan difícil en esta vida. Qué interesante. Todo es fácil. Ahí está ahí el hombre de la actitud alegre. Pero ¿no has pasado algún momento que hayas llorado en la habitación del hotel o has llorado con Chente o te has encojonado que no has querido hablarle a Chente o a alguien del equipo de trabajo? Digo, de lo que puedas decir, ¿verdad? Yo sé que hay cosas que... En verdad que me gustaría decirte que sí, pero la realidad es que nunca. O sea, la realidad es que nunca, nunca he tenido conflictos con... Y se ve que la pasan, cabrón. Con nadie. No estoy quejándome de la vida. No, realmente no. Sí quiero que esto crezca. Sí quiero que sea más grande. Así que, ah, cosas difíciles, conseguir auspiciadores. Eso sí que está difícil, ¿entiendes? Aún nosotros teniendo los números, los auspiciadores siguen muy tenebrosos a lo que hay en internet. Y también, o sea, porque a fin de cuentas también está el valor de que cualquier persona por ahí de auspicia con 100 pesos. Pero es que mi producto no vale 100 pesos. Por eso yo no puedo coger tus 100 pesos, ¿entiendes? Sí, sí, sí. Prefiero no coger los 100 pesos. Sí, porque quizás hasta dañes el brand. Exactamente, o sea, eso es difícil, conseguir auspiciadores, meter esto en Netflix. Eso es difícil. A fin, lo otro, tristeza, yo no soy un tipo con tristeza. Un tipo alegre, señoras y señores. No, y alegre y positivo, ¿entiendes? No, no, nunca me he... Sí he pasado muy malos momentos en mi vida. Como ser humano, como persona normal. Sí, como persona. Pero nunca ni he llorado por eso. Y no es porque yo no lloro. Sino porque es que, si tú te caes, te limpias las jodillas y te parás. Brutal. Mira, Hidel, como en todo esto de la carrera que ha tenido Chente, y obviamente tu trabajo que... Y hago referencia al podcast que hicimos con Chente porque hablamos de ti, que tú juegas un papel muy importante en todo esto. Pero la decisión de hace dos años de alquilar un sitio, ¿cómo surgió? De alquilar lo que es ahora Gallimbo Estudio. ¿Cómo surgió ese invento? Porque nosotros teníamos el otro estudio que lo compartíamos, donde él trabajaba anteriormente, compartíamos y rentábamos el espacio, o qué sé yo, dos veces al mes, dos veces al mes los rentábamos y pagábamos una cantidad de dinero y eso. Pero nunca era de nosotros. Y nunca era de nosotros. Y a mí, y a él. O sea, pero a mí me gusta estar donde mando yo, no donde manda otro. ¿Entiendes? Y pues... ¿Eventualmente sabías que esto iba a pasar? Sí, porque si era esto, o si no, pues montaba una oficina de algo, pero yo necesito donde estar, él también necesita donde estar. Y hay que buscar su lugar, es como todo en esta vida. O sea, tú naces y vives en casa de tus papás un tiempo. Y después tienes que irte para el carajo. ¿Y tú lo ves así con el trabajo? Seguro. O sea, y como todo, tú no puedes... Es que... O sea, no... Él nace de querer un espacio, de tener algo a la vanguardia, de tener donde estar su equipo, de no tener que venir a montar todo el tiempo, de no tener que alquilarle el equipo a aquel, de no tener que esperar si aquel puede, de no tener que esto, no. O sea, yo puedo, quiero tener mi equipo, quiero tener mi lugar, aquí yo llego y me siento y hago lo que yo quiera. Yo no necesito estar llamando gente aquí. Mira, puedo ir para allá, mira, necesito que vayas para allá. Es mucha más coordinación, me estoy complicando la vida. Es más práctico, es más práctico. Me estoy complicando la vida. Aquí yo no... Esas aquí, las luces están conectadas, ya heady prendía para el set, ¿entiendes? La computadora está ahí heady, las cámaras están heady. O sea, todo está montado, esto es cuestión de sentarse y producir. ¿Cuál es el beneficio de tener una persona como tú en un equipo de trabajo dirigido principalmente a las artes, al entretenimiento, a los medios, las farándulas? ¿Cuán importante es tu rol para que la gente entienda? Esa pregunta, yo escuché que se le hiciste a Chente y él dijo, no, no importa un carajo. Pero en verdad, esa pregunta no soy yo para contestarla, pero yo soy el que hace que las cosas pasen. O sea, todo en esta vida necesita un drive que va para el frente y yo voy para allá. O sea, tú quieres venir conmigo, tú te montas aquí. Si no, yo voy para allá, tú te quedate. ¿Tú me recomiendas conseguir un manager? Pero es que no es manager. Estoy vacilando, estoy vacilando. Escúchame, es que no es manager. Es tener el manager, ¿entiendes? No es manager, manager cualquiera. Es tener el manager. ¿Y si es el más famoso que tú conoces? Es la fama, povería. La fama es solo un obstáculo que me interrumpa a mí de llegar de punto A a punto B. Claro. Es caminar para allá y te hay que tirarme tres fotos. Esa es la fama. Eso no es un mérito. Es un obstáculo en el camino. Ok. En yo llegar de un lugar a otro. ¿Entiendes? A mí. O sea, yo te puedo decir, yo todo lo que quiero lo consigo. Y eso hay que empezar por ahí con una buena actitud. Y lo has demostrado. Pero hiciste ese comentario de la foto y yo he visto que tú estás corriendo el show, trépate aquí con los muchachos, esto, lo otro. O en el mismo, en el mismo, erradica la fuego tú y los demás. Y de momento la gente te está parando. Entonces tú quizás tienes otras preocupaciones. ¿Cómo tú manejas ese momento? De que el show está a punto de comenzar y tengo a cinco personas pidiéndome fotos. Tengo mi equipo de trabajo. Tengo los muchachos que trabajan conmigo. Yo lo que hago es de aquí. Llego hasta aquí y mando la instrucción para adelante. Ya realmente yo en los shows, mi trabajo ya está hecho. O sea, mi trabajo no... Yo allí, mis responsabilidades no están dentro del show. O sea, mis responsabilidades no están allí. Yo estoy porque pues tengo que estar. Pero mis responsabilidades no están dentro del show. Porque ya, o sea, yo tengo quien se encarga de cada detalle. ¿Entiendes? Eso, eso... Yo voy a los shows a tirarme fotos. Ahorita mencionábamos que me regañaste y todo. Me regañó y él diciendo, bájale dos, que nosotros empezamos con barritas de cien, cincuenta personas. Pero ya ahora, Rádica la Fuego Tour, cuando tú miras para atrás, ¿qué es lo más que te lleva de todo este proceso? ¿Cuántos años ya llevas haciendo este tipo de trabajo? Como seis años, seis años. Cuando tú... Igual, la misma escena. La misma escena. Llegas a tu casa, pero ahora ya llevas seis años haciendo esto. Este... Llevas seis años. Llevas un montón de shows llenos. La gente ama a Chente. La gente te ama a ti. Y vuelves a tu cama. ¿Sabes qué es lo que te puedo decir? Que yo... ¿Cómo se siente...? Lo que me llevo... No, eso al principio es chévere. Pero lo que yo me llevo es... Que yo tengo, ahora mismito, conexión en 40... En todos los estados de Estados Unidos. En todos los estados de Estados Unidos. Tengo los números de teléfono, las conexiones, y todas estas personas, yo los llamo y me van a contestar el teléfono. Eso me lo llevo yo. Y ahí no... Ahí no hay... No hay satisfacción. Ahí no hay universidad. No hay universidad. No hay YouTube. A mí nadie... No hay YouTube, no hay universidad. No hay nada. Porque a mí nadie me llamó de eso. Yo les toqué la puerta a cada uno de ellos. ¿Entiendes? Y me conocieron a mí. Y fui yo y hice el negocio con ellos. Hicimos el negocio, acordamos, le hice su cheque de lo que le tocó. Salió contento, yo salí contento. La persona es que yo lo llame, me va a contestar, me va a contestar conmigo, gana el chavo. Y cuando tú estás en conversaciones con gente de la industria, igual que tu manager, productores, a veces no sientes que el trabajo de ustedes no recibe el crédito que merece. Es que el trabajo... Yo sé que a ti no te... Eso no te... Ni te va ni te viene. Pero cuando hablas con otros managers, otros productores... Es que el trabajo del manager ni del productor está en el crédito. El trabajo del manager y el productor está en la gestión. No está en el crédito. Porque a fin de cuentas, un artista, el manager, los artistas vienen y van. La vigencia de un artista son cinco... Bueno, lo que nosotros estamos aquí montando es para vivir toda la vida. Claro. ¿Entiendes? Pero ya esto no es un artista. Lo que nosotros tenemos aquí montado es un... Tú eres Telemundo, es Univision, es un canal, es una fábrica de entretenimiento. Una fábrica de entretenimiento. Como el come. ¿Entiendes? Como dice el come. Un artista tiene su vigencia de cinco años, de diez años y la da. Pero el manager y el productor puede hacerla con diez artistas. ¿Entiendes? La puede hacer con diez artistas. Porque yo me estoy quejando. Eso es con uno. Yo también tengo que hacerla con este otro. Tengo que hacerla... Yo tengo para... Los artistas solo tienen one chance. Tu vida, tu artista y tu arte, tu carisma. Yo lo puedo intentar con quince. Diantre. Fíjate, no lo había visto de esa forma. Porque tú me mencionaste que cuando joven pues dijiste bueno, pues yo no canto, yo no bailo, yo no... Yo creo que esta es la línea que puedo... Y fue porque que así se dio el destino porque realmente a mí si no hubiese sido esto yo estuviera exitoso en cualquier otro ambiente. Porque no es... O sea, no es la flecha el indio, ¿entiendes? Sí, está acá y el corazón que tiene de echar para adelante. Exactamente, no está otro... O sea, lo que sea que pase va a pasar. Porque no es cuestión... Sí, ya... Es que, mano, lo dices y me pongo a pensar en todas las cosas que uno ha hecho también y todo lo que está pasando ahora con el podcast que es relativamente nuevo para mí. Pero muchas de esas cosas ustedes las hacen divirtiéndose pero con un plan, con una meta. Ustedes la están pasando cabrón. y ustedes la están pasando cabrón y el plan es ese. Porque yo me... Quiero que me digas si estoy correcto o no. El día que esto se convierta en un estrés, una preocupación, una... una carga ¿qué va a pasar con...? Hay estreses que generan más dinero. ¡Wow! ¿Qué tú crees? Hay estreses que generan más dinero el día que se convierta en un estrés. ¿Qué tú crees de esa contestación? ¿Te gustó? Me encantó. ¿Nos metemos a doctor? Tú estás bien claro. ¿Nos metemos a doctor? ¿Entiendes? La cuestión es que aquí en la fábrica del entretenimiento que es Calle Invo Estudio estamos desarrollando este espacio para entretenimiento visual. Tenemos el otro espacio para entretenimiento auditivo. Eventualmente si hay que... ¿Qué más entretenimiento hay? Videogaming para los videogaming pues hay que conseguir una oficina por ahí para que tengamos Calle Invo Videogames. ¿Entiendes? Vamos a entender esto. Hay que... Esto es para el entretenimiento. Hay que seguir empleando eso porque por ejemplo Chente es un medio y Chente tiene su nombre y su canal que es Chente y Drach. Calle Invo Estudio tiene su canal y su de esto que es Calle Invo Estudio y la música Calle Invo Geek ¿Entiendes? Y lo otro es más grande de lo que de la visión que ves ¿Entiendes? Esta es la famosa sombrilla Exactamente Y por ahí está Carson también que viene con un par de cositas me mencionaste de los cañones de los que estábamos hablando me interesa mucho saber qué está pasando y qué va a pasar con Cars que es pana by the way pero me gustaría saber qué viene con Cars por ahí Tenemos un tema bueno Lo que se pueda decir Tenemos un montón de temas bien buenos pero uno de ellos es un un tema que vamos a sacarle eventualmente próximamente si Dios quiere para el mes de abril que es con el Guayna Ese tema está bien 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 cabrón O sea ese tema Déjame adivinar Ajá Un perreo Tiene su perreo Tiene su perreo Un perreo Un perreo Pero otro es un concepto Es conceptual Es algo bien cabrón O sea te estoy hablando que es algo súper cabrón Que una vez salga ese tema todo el mundo va a saber quién es Cars ¿Entiendes? Es como que Ok Estamos aquí haciendo aquí calentando con el bate aquí así tirando con el bate tirando con el Una vez saquemos ese tema eso va a ser un home run de una Para afuera del parque Y va a cambiar nuestra realidad Y de nuevo volviendo a eso de esa sombrilla de cosas que está trabajando y de Electrox Pues como mencionaste tienes a Cars y Cars va a trabajar con Gajimbo Record full time Ajá Acá Gajimbo Ya está Exacto Está trabajando aunque estamos en remodelación de la estructura pero Gajimbo Record Exacto Él se fue de Tual con nosotros y en el Tual en los hoteles grabamos Sí, 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 sí ¿Qué más le falta de Electrox por hacer? Me falta todo Me falta todo porque ¿sabes qué? Después de tanto no he hecho nada Esa es la cuestión Ahora mismito estamos en Pamper Este tipo es como un poeta ¿verdad? Siempre está contestando Sí, pero es que es verdad Está brutal Es verdad Después de tanto no hemos hecho nada Me gustaría estar mejor que lo que estoy ahora mismito Me gustaría que siempre me visualicé mucho más cabrón a mis 31 años Ya Este No me siento mal Me siento contento Me siento cabrón Pero todavía no he llegado ni a la sombra de lo que yo esperaba estar ¿A dónde quieres llegar? No sé Pero muy, muy lejos Muy, muy lejos Y nunca está y no es mi mucha gente hace su compañía O sea, pude yo haberle hecho mi compañía Basbill Enterprise y ponerle y del Vázquez Sí Y del Entertainment Y del Electrox Ajá Produce y del Vázquez Eso es un una mentalidad Cerraita Cerra La me hace más Basbill Enterprise que son mis dos apellidos pero algo más grande Mi éxito nunca es personal Mi éxito es de todos los que me acompañan y no alcanzo el solo lo alcanzo con todos los que me acompañan y cuando gano ganamos y si perdemos pierdo porque las DJ las coges tú y la historia las comparte ¿Entiendes? Por eso es que hay que seguir y yo quiero echar el parante cada vez que yo conozco a alguien yo te conozco a ti y ya llevamos dos cervezas y yo estoy pensando cómo te puedo ayudar a ti en el futuro porque esa es mi mentalidad y así es que yo quiero ser No y puedo hablar ¿verdad? porque desde la primera vez que hablamos Hidel fíjate yo siempre con la gente que te conoce que he podido compartir le digo coño ¿verdad que Hidel es buen host? Host de anfitrión Sí Yo llegué a Celebrate No, no allá en esas dos sillas van ustedes Ya había una silla No, no y me dijiste me acuerdo para la próxima va más temprano y te siento en el sofá Me dices que viene y te siento en el sofá y siempre bien atento con tu gente y no solo conmigo porque yo sé que lo haces con todo tu cuorillo Yo creo que eso es algo que de cierta forma como yo lo veo es como hasta siendo agradecido como que puñeta porque no es por mí esta gente vino no sé de dónde a ver un show vamos a tratar de que la pasen lo más cabrón posible Definitivo definitivo Y lo digo porque lo hemos hablado antes antes y después de otros shows y yo creo que la gente sin tú decirlo sin tener que ponerlo en las redes sociales ni nada de eso la gente que ha podido verte en persona lo reconoce y yo creo que eso es algo que te distingue bien cabrón Gracias, gracias de verdad Sí, sí, sí No, y gracias por tenernos aquí Ahí quedan par de cerveza No la vamos a tomar no se preocupe No la vamos a tomar Mira ya la producción está diciendo sí, sí, sí pues él dijo no quiere beber porque yo tengo aquí una ley ¿Cuál es la ley de Gallimbo Estudio? Aquí tenemos una ley aquí tú no puedes llegar bocacho a trabajar Ah, ¿no? Tú te emborrachas trabajando Ahí está, corillo Si vienen y visitan Gallimbo Estudio saben que no pueden venir aquí picados No, no pueden venir picados porque llegan y molestan Estorban Estorban Pero si te emborrachas con nosotros la pasamos bien La pasamos bien Mira, una última pregunta ahí del Dime Manager Ser productor no es quizás lo que todo el mundo quiere ser pero yo sé que hay gente que está viendo esta entrevista porque son no solamente fanáticos de lo que ustedes hacen de lo que tú haces y de lo que conlleva ser un manager y un productor ¿Qué tú le puedes decir a esas personas que que están viendo la oportunidad en manejar un artista en promover eventos en crear contenido o crear una un canal un medio esto es un fucking estudio ¿Qué tú le recomiendas a alguien que está viendo más desde la parte del negocio no tanto de la parte del artista? Bueno, es que todo el mundo quisiera ser Bad Bunny todo el mundo quiere ser el artista Por eso, por eso te digo todo el mundo quiere ser el artista yo quisiera me cambié por Bad Bunny y yo quiero ser Bad Bunny Yo quiero ser Guayna que cantó una Exacto La cuestión es que este al que le gusta esto como hay mucha gente que le gusta esto porque yo conozco muchos muchachos que me dicen ah mira tengo este amigo y yo lo estoy manejando yo estoy manejando eso es chévere seguro que es chévere después que tú le pongas el corazón y le dediques mira tiempo dedica tiempo y honestidad o sea no hay no hay no hay ninguna fórmula para para que te salga ¿entiendes? Puedes ir por ahí puedes ir y conseguir a cinco o seis artistas y decirle mira te voy a manejar y darle un contrato y firmarlo pero todo es tiempo y honestidad y por lo menos empezar con uno y dedicarle y dedicarle y dedicarle y ir cogiendo conexiones y ahí que tú tienes ya conexiones pues tú puedes venderla a otro y venderla a otro si las conexiones están medio jodidos pero las conexiones llegan solas cuando se hace un buen trabajo claro ¿entiendes? cuando se hace un buen trabajo pero todo es darle tiempo y honestidad ¿entiendes? y seguir con tu muchachito para ahí para arriba y seguir con tu muchachito para abajo seguir con tu muchachito para arriba para abajo para arriba para abajo si no está comprometido él pues no podemos seguir pues yo estoy comprometido ¿entiendes? y seguir y seguir así pero o sea en verdad lo promover el evento es una chulería hacer un parisito hacer un parisito acá un parisito allá pero eso no son dos mejores negocios tampoco ¿entiendes? como que estas cosas si te gustan te lo vas a disfrutar pero si no te gusta tanto vas a ver que tampoco vas a generar mucho dinero porque esto no es algo que tú das un palo de una ¿entiendes? esto es algo que tú tienes que darle y tienes que darle y tienes que darle y tienes que darle ir las veces que más puedas a ir al home plate a tratar de darle exactamente pero lo estás logrando estamos por ahí de camino gracias otra vez por tenernos aquí por permitirnos ¿verdad? utilizar este espacio que incluso para que sepan ideles productor al nivel de vamos a hacerla acá porque lo hicimos la otra vez en el otro lado pero entonces esta vez ponemos los muebles acá ¿y qué necesita? y viste la pared que brutal quedó y eso que es para que se vea diferente gracias gracias a la orden siempre aquí yo soy yo soy loco contigo personalmente personalmente gracias y estoy esperando que que vuelva a treparte aquí que vuelva un par de cosas para yo fui al show por si acaso tienen que ir Radicala Fuego Tour Radicala Fuego Tour estamos bueno hoy tenemos show en Bayamón ya esto se está lleno pero la semana que viene estamos en en Aguadilla en Hydra la otra semana de arriba 29 y 30 estamos en San Germán en abril vamos a estar en las justas de allá de Orlando eso todavía usted ni lo sabe viste esto es primicia eso es primicia esto todavía ni lo sabe ni se lo he dicho y después abril estamos de obra y pues vamos a estar un mesito como tres semanas por por Colombia pero en marzo vamos a tener la cartelera de los pequeños gigantes más otro en mayo cartelera de los pequeños gigantes más otra más otro show de chente en otros teatros bueno seguimos seguimos esto no para el movimiento no puede parar el movimiento no puede parar porque si para deja de hacer movimiento y si te estanca apesta ahí está mejor closing para este para este podcast no pudimos haber tenido gracias otra vez este me acabo de meter con el micrófono este pero gracias al corillo que siempre está conectado radical a fuego tour tiquetera ¿verdad? tiqueterapr.com todos los boletos en tiqueterapr.com y el show de los de los de los de estatura limitada de los pequeños gigantes eso si no me equivoco en mayo 11 en el en el complejo ferial en Ponce que es el centro de convenciones de Ponce pues ya lo saben corillo y para más información para molestarlo para pedirle consejos sobre manager producción de eventos promoción y otras cosas más y de electrox todas mis redes sociales son y de electrox todas facebook instagram youtube snacha twitter toda y de electrox y que y al cabrón que tenga de electrox en otra red social que le vamos a hacer tiro para el diablo corillo hasta aquí el guiso podcast por hoy a mi me siguen como dj sergio prr dj sergio prr y ya tu sabes estamos con estos episodios espectaculares que la gente sigue pidiendo más invitados más contenido cosas que no van a ver por ahí la van a encontrar aquí en el guiso podcast despídete líder chequeamos cabrones bye cabrón gracias esto no se vio muy bien en el video señoras y señores chente y drach en la casa gallimbo estudio acabando de enmarcar los altos de mis primeros dos especiales no tengo el de la actual especial porque no se sabe si vamos a incluir suramérica si eso sucede pues para usted adicionar esto es como un disco de oro de platino algo así básicamente pero de show de comedia esa es la cosa chente y drach en la casa triunfo cabrones